A muchas de las personas que estáis presentes os han ido ofreciendo un clavel. El clavel que tenéis en vuestras manos no es para que os apropiéis de él, sino para que hagáis una ofrenda que sirva, como dije al principio, para honrar a las víctimas olvidadas que yacen en esta fosa común. Es el momento. Gracias. Gracias.